hola buenas esto es ciencia aficionado hoy estamos otra vez con con las fotos voltaicas resulta que os quería hacer un vídeo porque me ha pasado una cosa muy curiosa tengo un inversor solar de 1500 vatios de onda pura y en una casa de campo le he comprado esta lavadora y sense de a plus plus es inverte y resulta de que de que cuando la conecto las luces parpadea entonces se me ha ocurrido de para solucionarlo tengo aquí un condensador que este es de 20 microfaradios como veis aquí tengo tenemos en los enchufes 236 voltios entonces yo mi idea es ponerle el capacitor para que absorba los picos de de corriente a ver si mejora al enchufar el capacitor se notan las bombillas las luces pero antes quiero hacer una prueba como veis tengo aquí el capacitor con un cable para enchufarlo en la luz y lo primero que quiero ver con éste con esta pinza amperimétrica perdonad porque es que estoy grabando con el móvil como siempre con esta pinza amperimétrica que es de continua y alterna corriente directa corriente alterna lo ponemos en corriente externa y quiero ver primero cuánto consume el capacitor el capacímetro enchufado en la luz entonces un momentín voy a desconectar antes de nada y voy a descartar descargarlo aquí tengo unas chapitas del grifo ya lo hemos descargado porque es que quiero poner la pinza amperimétrica como veis la pinza amperimétrica marca 003 y cuando enchufamos tenemos de consumo un amperio un amperio pues consume bastante este capacímetro entonces ya sabemos que consume que tiene de consumo un amperio para el vídeo voy a por la ropa para meter la lavadora y seguimos grabando